La conferencia tendrá dos partes. En una hablaremos de, como hemos dicho, de la protección planetaria, que es esta parte, y luego pondré un vídeo donde podemos ver un vuelo espacial y a la gente eso también le inspira después para hacer quizás preguntas. La Asociación de Astronautas Mundial que tenemos, una asociación de exploradores del espacio, pues tenemos un comité, algunos comités, y uno de ellos, que consideramos el más importante, es un comité por el cual estamos intentando mejorar o aumentar la concienciación de la sociedad con el hecho de que estamos en un sistema solar en el cual podemos tener un problema con alguna esteroide algún día y que deberíamos hacer algo. Por eso intento tratar, intento traspasar la información de qué motivos hay para que pasemos a la acción. Por supuesto, todo esto son dibujos que a la gente le deberían poner en situación, que es de lo que estamos hablando. Lógicamente, algo tan enorme como el dibujo de la izquierda es algo parecido a lo que ya sabemos que cayó sobre la Tierra hace unos 65 millones de años y se llevó muchas especies animales. De hecho, yo he aprendido hace muy poco. Aquí en la puerta nos hemos encontrado con Juan Luis Aosuaga, que por supuesto sabe mucho más que nadie todas estas cosas. He aprendido hace muy poco que de esa caída del asteroide no sobrevivió ningún animal que pesara más de 25 kilos. Tan gorda fue la cosa. Entonces, tenemos que, por supuesto, si podemos, poner los medios para evitar una cosa tan enorme como esa. Menos de 65 millones de años. Estos son cuatro mapas que indican. Por ejemplo, vemos un punto que está en el medio del círculo gordo. Estos son mapas. Se ve que es Sudamérica y la Antártida. Entonces, cayó hace dos millones y medio de años también, ya mucho más cerca, un asteroide de unos cuatro kilómetros de tamaño. Y, bueno, todos esos números que hay por ahí son la altura de la ola tsunami que hizo, que se extendió completamente por todo el Pacífico. Y si hubiera caído ahora, pues habría arrasado todas las ciudades que están en el Pacífico. Ya vemos que al cabo de diez horas de la Antártida había llegado ya prácticamente la ola a Colombia y todavía tenía 36 metros de altura. Estas cosas, pues, vale, pasaron hace dos millones de años, eso está claro. Pero no tenemos ninguna, nadie que nos asegure que no vayan a pasar mañana otra vez. En la Tierra, pues, en ciertos momentos han caído los asteroides en Tierra misma, firme, como estas dos marcas que vemos arriba. La Luna, por supuesto, está llena de todo esto. Y hace unos cuantos años vimos como uno de los asteroides impactaba sobre Júpiter y creaba esas imágenes. Más cerca en el tiempo y por eso hemos utilizado el 30 de junio como, para llamarlo, el día del asteroide. Ahora hay el día de todo, no nos ha quedado... Habría que inventar otra cosa, pero bueno, está como de moda. El día del asteroide, hemos declarado el día 30 de junio, porque en 1908 fue la última vez que cayó un trozo de roca de tamaño gordo e importante sobre la Tierra. Y en unos 50 kilómetros de diámetro tiró todos los árboles de una zona de Siberia. Allí no había nadie. Mira qué suerte tuvimos. ¿Dónde caerá el próximo? Por cierto, bueno, ahí está todo lleno de letras, porque lo hemos presentado en un curso más tirando a científico mil veces la explosión de Hiroshima, la de la bomba atómica. Y mismamente el 15 de febrero de 2013, pues cayó una bastante más pequeña, solamente a 20 metros de diámetro. Una especie de asteroide de bolsillo que cabe en un campo de baloncesto. Y bueno, hubo unos mil heridos por rotura de cristales, todo el mundo lo vimos en televisión. Ahora hay la moda en Rusia de tener una cámara que graba todo lo que pasa delante del coche de uno. Y eso se va guardando. Entonces, hay cantidades de coches, esto es de un coche, cantidades de coches que, bueno, se pararon, ves ahí, cero kilómetros por hora. Porque vieron el asteroide y oyeron una gran detonación y se rompieron los cristales de toda la ciudad. Por suerte, no cayó justo en la ciudad, sino como a 50 kilómetros. Y bueno, pues no pasó ninguna cosa más. Pero nos hizo, desde luego, concienciarnos con este tema un poco más de lo que estábamos. ¿Cómo hacemos para encontrar los asteroides? ¿Cuántos hay y dónde están? Porque no vale con esperarse a que vengan, a ver qué hacer un poquito más, ¿no? Aplicar un poco de ciencia y tecnología a esto. Entonces, lo que solemos hacer es, con ciertos telescopios que están colocados en diversos sitios del mundo, pues se hacen imágenes sucesivas del cielo, pues con unos minutos de diferencia o con unas horas de diferencia. Y un ordenador muy potente va buscando los puntos que parece que se han movido. Parece un poco pedestre, pero esta es la única forma que tenemos de momento de descubrir los asteroides, por medio de la imagen de luz que da en una cámara. Bueno, hemos hecho algunos, hay unos programas muy específicos por los cuales estamos intentando avanzar más. El primero ya se terminó en 2014, es un programa de la NASA. Y este es el más importante de todo porque buscaba todos los asteroides de más de un kilómetro que pueden causar un enorme destrozo en la Tierra. Esos sí que, por lo menos, esos los hemos encontrado. Entonces, hemos catalogado 862 de esos, se conocen sus trayectorias de una forma bastante precisa y se puede calcular que hasta dentro de muchos miles de años no hay ningún riesgo de que ninguno de esos caiga sobre la Tierra. Respiramos aliviados, pero menos mal que hemos hecho el programa, aunque lo hemos acabado justo el año pasado, pero menos mal que hemos puesto los medios para ello. Después, tenemos la misión esta, sentinelo-centinela de la Fundación B612. Los que sepan de literatura sabrán que ese es el asteroide de donde venía el principito en el libro. Y el caso es que se trata de buscar ahora ya los más pequeños, porque un kilómetro es enormemente nocivo, pero a 140 metros puede destruir perfectamente medio país, con lo cual tampoco podemos andarnos con dudas sobre dónde están esos. Y bueno, de momento esta no está financiada. La fundación esta la hizo un compañero mío, también otro astronauta, y están intentando encontrar dinero por medio del famoso crowdfunding, pero no está saliendo. Y luego, pues lo que hemos dicho, los observatorios que están en Tierra van buscando. Los observatorios de Mallorca, durante muchos años han tenido unos telescopios en Granada, en un sitio bueno de luz. En Mallorca, ya te puedes pedir de ver el cielo bien, con la humedad y eso. Pero los tenían en una montaña de Granada y han descubierto muchos asteroides. El concepto de lo que necesitamos, quizás sea el momento de explicarlo un poquito. Los asteroides los descubrimos en base a hacer fotos del cielo negro y comparar una imagen con la siguiente, a ver cuál se ha movido, de los puntitos de luz. Eso quiere decir que no podemos descubrir ningún asteroide que esté entre nosotros y el Sol, porque ahí no se puede apuntar el telescopio, porque el telescopio se ciega con el Sol. La idea de esta nave espacial Sentinel, que sería poner un telescopio, pero inteligentemente ponerlo mucho más cerca del Sol y que me iría hacia acá. Entonces veríamos todos los asteroides que estén por el medio. Y esa sería la idea y sería cómo podríamos encontrar todos los asteroides de tamaño medio. Desde el año 1980, aquí en la esquinita de abajo está el año y el número que está al lado es el número de asteroides conocidos. Entonces se han ido descubriendo muchos asteroides, los fogonazos de pequeñas lucecitas son los nuevos que se van descubriendo y se van añadiendo. Y aquí en este vídeo se ponen de color verde los asteroides que calculamos que nunca darán con la Tierra, porque están más lejos o por cualquier otro motivo. Y después se ponen de color rojo los asteroides de los cuales tenemos un poco de duda. Hasta el año 88, pues los ordenadores no eran muy potentes, porque todo esto es muy importante tener unos ordenadores muy potentes que vayan mirando cada punto de luz, cada minuto. Es una cosa que consume mucho ordenador. Entonces, según vemos, en 1990 ya parece que ya van apareciendo ordenadores potentes. Todos nos vamos acordando de qué ordenador teníamos ese año o ninguno. 1992, es el año que me eligieron a mí de astronauta y ya teníamos unos ordenadores medianamente portátiles. 94, ya vemos que cada vez se van descubriendo más y estamos ya por 24.000. De esos que sabemos dónde están, que nos faltan muchos todavía. Y bueno, según van pasando los años, pues es también una imagen que nos muestra la potencia de cálculo verdaderamente de los ordenadores que tenemos. 98, ya 42, ya los números ya ni se ven cómo pasan. Ya empieza a verse la nube verde de los asteroides que están entre Marte y Júpiter, que hemos aprendido todos en la escuela, que hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pues elos ahí. Cientos de miles de ellos. Y ya empiezan a verse, no sé si se ven bien desde los asientos, pues que en el medio empiezan a aparecer ya puntos rojos en buena cantidad. Y bueno, pues obviamente a partir de 2004, 2005, pues ya la revolución de los ordenadores, ya casi lo puedes hacer todos estos cálculos con el móvil. Y entonces lo que ocurre es que se descubren por decenas de miles diarios. Y ya vamos por medio millón y todavía estamos en 2008. Al final lo que ocurre, pues, es que tenemos una imagen buena de los asteroides que hay por el sistema solar, siempre que estemos hablando de los que están de la Tierra para afuera. Los que están de la Tierra para adentro, ya no está tan claro que lo sepamos. ¿Cuántos hay? Es decir, vale, ¿son estos todos? O si tiramos hasta 2040, ¿encontraremos cuánto? ¿Un millón más? ¿O 50.000 millones más? ¿O cuántos hay? Yo creo que eso es lo más importante de todo. Y la gráfica que muestra cuántos hay es esta. Un poco difícil de leer para el que no haya estado estudiando matemáticas últimamente. Pero se explica fácil. El número de asteroides está claro, pues lo he puesto con números normales, en vez de poner con números, digamos, de ingeniería. Y el diámetro en kilómetros es ese que es un poquito raro, eso ya lo explico yo. Entonces, los puntos azules son los que conocemos. Todos esos que hemos visto están en los puntos azules. Que son los gordos, los que son de más de un kilómetro, pues son los que están del 1 para allá, pues son esos 768 y están todos más o menos catalogados. Chik Shulub es el sitio en lenguaje maya del sitio donde cayó el asteroide de los dinosaurios, que tenía, pues eso, 10-15 kilómetros de diámetro. Y ya vemos que conocemos muchos asteroides que cada vez, cuanto más pequeños más hay, eso es normal, es cosa que se puede uno imaginar, pero luego ya cuanto más pequeños no conocemos tampoco más, incluso vamos a menos. Porque claro, son más pequeños, no se los ve. Lo rojo, lo rojo es lo importante, lo rojo es los que pensamos que hay. Bueno, puede uno pensar que hay más o pensar que hay menos, todo puede estar sujeto a opinión, pero en este caso ya no estamos hablando de opinión. Esto es un artículo científico que ha salido el año pasado y en el cual han hecho una buena estimación de los que hay, pensando que de todas las veces que descubrimos asteroides, a veces encontramos tanto nuevos como antiguos. Y por esa proporción podemos extrapolar al futuro cuantos verdaderamente nuevos hay. Tunguska está ahí, es decir, por ejemplo, el tamaño de los que producaron ese destrozo de 50 kilómetros de diámetro, pues habrá un millón y conocemos aproximadamente 800. O sea que todavía hay muchos por ahí. Y del tamaño del que provocó esos mil heridos allí en Rusia, pues debe haber unos 10 millones, pero conocemos por lo mismo unos pocos cientos. Así que nos queda muchísimo por hacer para conocer cuantos hay. Puede la gente dudar, bueno, esto lo dices porque tú lo que quieres es alarmar a personal, etc. Pero, sin embargo, hay otro dato totalmente independiente que lo corrobora, porque todas las... Desde que se inventaron los cohetes militares, los misiles intercontinentales balísticos que llevan armas atómicas, los mismos países Estados Unidos y Rusia se dieron cuenta que lo más importante de todo era enterarse en cuestión de segundos de cuando le tiraban el cohete, para irse preparando o tirar otro cohete o lo que sean. Entonces, pusieron unos satélites que son militares y que nosotros no sabemos ni dónde están ni cómo son, pero existen que miran a la Tierra y miran fogonazos. No vaya a ser que me estén tirando un cohete. Entonces, está todo archivado desde el año 1993 o una cosa así, y me imagino que de antes también, pero desde el año 1993 al 2013 nos han pasado los datos, los han pasado para su evaluación científica. Son todos los fogonazos que ellos han visto y que el ordenador o lo que sea, los criterios que tengan, han descartado que fuera un misil, porque de hecho no hemos tirado ningún misil. Algún misil se ha tirado. Corea del Norte ha tirado algún misil, Rusia ha hecho algunas pruebas, todo el mundo ha tirado algún misil, pero eso ya los conocemos. Los cohetes que llevan a los astronautas, todo esto está restado. Y después de restar todavía queda esto. Ahí va, ha desaparecido el mapa del mundo. ¿Cómo hemos hecho esto? Estaba debajo de eso, estaba el mapa del mundo. Esto sí que es un misterio. ¿Se ve? ¿Qué cosa más rara? Bueno, es igual, es todo el mundo. Vale con eso. Y aquel amarillo de arriba del todo, de un mitad para la derecha, ese justo es la ciudad de Chelevinsk. O sea que cualquier cosa que ha caído sobre la Tierra, que ha producido un fogonazo, se ha detectado por esos satélites. Y esto es lo que hemos visto en estos 20 años. Simplemente, si lo ponemos, si hacemos el cálculo de cuántos tienen que haber por ahí para que tengamos estos fogonazos, pues nos sale que confirma, ¿no? El verdecito, los puntos verdecitos confirman que es verdad, que ese número debe existir por ahí y ninguno de esos sabemos dónde están. Y luego hay muchas más gráficas que se pueden hacer, como el riesgo de impacto con la Tierra, pues un asteroide gordo de estos que hace la extinción de prácticamente todas las especies animales, pues debería caernos cada 100 millones de años. Bueno, uno de los que hacen un destrozo de 50 kilómetros de diámetro, pues la gráfica nos dice que cae a 4 o 5 años. Bueno, ya va siendo peor. Más años. 20 o 30 años, pone. Y luego, cada año o así, cae alguno de estos un poquito más pequeños de los que hace un fogonazo muy gordo y puede causar algún desastre. Esto ya es un montón de letras que no corresponden a una presentación de este estilo. Quedámonos con los de 150 metros, que son los que estamos intentando encontrar ahora. Encontrar ahora, pues provoca tsunamis bastante grandes y podría encargarse una ciudad entera, no una ciudad como Burgos, una ciudad como Tokio. Esto es un, este tengo que, me acaban de decir ayer en Santander, los científicos de esto, que estaban allí, que tengo que actualizarlo, que han cambiado los números. Pero el caso es que, si vemos el quinto por abajo, impacto de asteroide cometa, pues la probabilidad de una persona, que una persona muera por eso, pues es una en 40.000. Y, sin embargo, pues accidente de coche es una en 100, homicidio, una en 300, lo cual eso es mucho más probable. Por lo tanto, hay que poner muchos medios en intentar evitar eso, ¿no? Hay que hacer las carreteras más seguras, hay que hacer que todos los coches pasen la revisión, por lo menos de frenos, etc. Pero luego hay otras cosas por aquí debajo que ya son menos probables que caiga un asteroide. ¿Y qué podemos hacer si prevemos el impacto? Desde luego esto, esto no funciona. Y es un poco negativo que la gente piense que un día lo descubrimos, va a caer dentro de tres meses, ponemos cuatro chavales aguerridos allí a desarrollar no sé qué, se cogen un cohete que andaba por allí ya con el combustible puesto, tiran para allá y lo arreglan. Entonces, bueno, esto en las películas, por supuesto, puede hacerse, pero no va a funcionar. Y esto estamos hablando, por supuesto, de algo importante y de algo que podía ser bastante grave, por lo tanto, hay que poner los medios. Y los medios tienen que ser ponerlos ya cuando todavía no hemos destruido, cuando todavía no hemos descubierto ningún asteroide que pudiera hacernos daño. O sea, hay que encontrarlos. Lo único que podemos hacer es destruirlo, desviarlo o quizás hacer alguna otra cosa. Pero algo habría que hacer y no es una cosa que podamos hacer en tres meses con una misión aguerrida de personajes musculosos. Entonces, por ejemplo, las explosiones nucleares cerca de los asteroides, o sea, meterles un misilazo, que se dice. Eso, por lo que sea, está muy de moda en Estados Unidos, le gusta mucho. Viene siempre a las conferencias algún señor del laboratorio de Los Álamos o de no sé qué sitio que les interesa el tema este nuclear. Y, bueno, pues sugiere hacer esto. Es un problema, la verdad, a lo mejor funciona, pero hacer de un asteroide gordo 20 pequeñitos, a veces puedes hacer un destrozo mayor. Y luego la gente, pues la población del mundo no estaría muy de acuerdo con que pusieran una gran bomba nuclear en un cohete, lo tiraran, a ver si me va a caer a mí en la cabeza. No sería algo fácil de digerir por las personas. Existen toda una serie de posibles métodos de empujar poquito a poco el asteroide. Poquito a poco quiere decir que necesitaremos saber, con 10 o 15 años antes de que llegue, mandar el cohete súper corriendo, súper deprisa, y estar 5 o 6 años empujándolo, poquito a poco, pero de forma efectiva. Entonces, hay una serie de métodos. El más sofisticado de todos también proviene de un... También está inventado por uno de nosotros del grupo de los astronautas, pues es una nave grande que atraiga por gravedad al asteroide y luego que tenga unos motores que vaya tirando de ella con esa pequeña fuerza. Es muy pequeña la fuerza y, bueno, es un método que podría resultar bastante caro. Y este es el más fácil, es con un choque con otro cuerpo. Es decir, darle un impacto al asteroide con algo muy parecido a una bala, pero que no explote, simplemente que se meta adentro y que le proporcione un empujón. Y ese empujón, al cabo de los años, pues hace que, al cabo de las vueltas que dé a la Tierra, pues cambia poquito a poco su trayectoria y ya no da a la Tierra. Lo que pone ahí Proyecto Don Quijote es que esto, la primera vez que se definió, pues fue un concurso que hizo a la Agencia Europea del Espacio, lo ganaron un grupo de ingenieros españoles que lo llamaron el Proyecto Don Quijote y entonces ponían un satélite alrededor del asteroide que lo estudiaba y ese se llamaba el Sancho, que era el que miraba. Y luego venía el otro que lo llamaban el Quijote, no, el Hidalgo, que era el que venía con la darga y le daba el... Eso puede hacerse. Yo creo que la gente está bastante concienciada, pero hay que mejorar en este sentido. Hay que buscar los objetos que faltan, como hemos dicho, y desarrollar esas tecnologías. Lo importante es, cuando el asteroide lo descubramos, primero hay que poner el telescopio en órbita que nos ayude a eso, a descubrirlos y a saber dónde están. Pero cuando sepamos que nos va a caer encima uno, necesitamos tener algo ya listo, no podemos ponernos a hacerlo. Ah, ahora me voy a poner yo a inventar el cohete y la nave adecuada para atizarle, porque entonces tardarás cinco o seis años en hacer el proyecto, la cosa estará sin probar, a lo mejor no funcionará la primera, con lo cual hay que empezar ya para que dentro de, a lo mejor, diez años tengamos el sistema ya completamente listo y preparado para el caso cuando se nos dé. Y para eso hay que darles muchos argumentos a los señores que ponen los presupuestos. Por ejemplo, la demostración de la alta tecnología. Yo creo que está claro que un proyecto de alta tecnología como este desarrollaría industrias en el país que lo haga y sería muy rentable desde el punto de vista económico. Después, por supuesto, el punto de vista del orgullo. Yo he puesto el dinero que ha salvado a la humanidad. A veces les gusta esto. Hay que tratar de usarlo. Y luego, pues que el coste del proyecto es como una docena de kilómetros de autopista o de ave. Tampoco estamos hablando de una burrada. Creo que era ayer en Santander, pues estaba la gente comentando una noticia que ha salido que iban a invertir, no sé si era entre Santander y Asturias, en algún sitio, en una mejora de una vía, iban a invertir mil millones para reducir el trayecto en 15 minutos. No me parece mal, pero mil millones es lo que cuesta esto también. Hay que tratar de empezar a influir, digamos, en las prioridades. Y el mejor argumento es que esa es la catástrofe natural más grande que nunca podría ocurrir, salvo a lo mejor la explosión de la caldera, una caldera gigantesca que está debajo del parque de Yellowstone en América o alguna cosa, un vulcanismo bestial que no estamos acostumbrados. Y, sin embargo, es la única catástrofe natural que podemos tanto predecir como evitar. Así que, por eso, hay que ponerse ya. Y este chiste, no sé si se lee desde los asientos, pues ha salido en muchos sitios, es muy gracioso, es un profesor dinosaurio que está explicando y está sacando la conclusión de que un asteroide gordísimo de 15 kilómetros solo impactaría con la Tierra. La probabilidad es de una vez en 100 millones de años. Entonces, están los otros dinosaurios alumnos diciendo entonces por qué nos vamos a preocupar. Así que vamos a intentar que nosotros, los astronautas, nos vamos a dedicar, y hay mucha otra gente haciendo lo mismo, a tratar de concienciar que nos tenemos que poner a hacer el desarrollo este pues ahora y no cuando nos pille el toro. Un vuelo espacial normal de un astronauta no se dedica a estas cosas y más bien, pues es algo así. ¿Podéis poner el sonido del vídeo? Ahí está, ahí está. Aparte de dedicarnos a estas cosas, pues tratamos de salvar la humanidad, que es una cosa súper guay. Entonces, se suelen empezar los vuelos espaciales con un poco de ritual, eso se hace por tradición, por un lado, pero también se hace porque de esa manera pues también se homenajea a los miles de personas que han trabajado para que el cohete esté a punto ese día. Se hace algo especial y también se permite pues que acudan al sitio donde van a salir los astronautas y que nos vean y que vean un poco de cerca lo que nos importa el fruto de su trabajo. Hacen falta una serie de preparativos, por supuesto nuestros preparativos son colocarnos el traje hermético que serviría para que en caso de que se perdiera la atmósfera de la nave pues pudiéramos resistir un par de horas y pudiéramos volver a tierra rápidamente y se hacen las últimísimas pruebas, se cierra el traje y se hincha para ver que verdaderamente es hermético. Ese mismo día, o sea, no se puede uno no puede uno dejar nada al azar. Y mientras tanto, durante unos cuantos días han estado montando el cohete estos señores que lo ponen en marcha estos son los la torre que nos sacaría del cohete la torre de salvamento en caso de emergencia como veis tiene la bantera de España este verdaderamente era el nuestro y a una velocidad un poquito más lenta que esta se va sacando poco a poco al estilo ruso con una especie de ferrocarril y una especie de grúa que lo van llevando. Y cuando llega la rampa de lanzamiento la propia grúa que va con el ferrocarril lo levanta. Todo esto no tarda mucho pero tampoco es una cosa que se haga en dos minutos. En principio este cohete está diseñado al principio de todo para ser un misil de los que llevan bombas atómicas. Y aquí estamos saliendo todos los niños me preguntan si llevamos la merienda pero no es un ventilador porque el traje es hermético y es hermético para el aire pero es hermético para el sudor también. Y también preguntan normalmente los niños por qué andamos así de raro y es porque el traje está cortado de tal manera que se hinche correctamente cuando uno está tumbado y con las rodillas dobladas y para estar estirado no estás cómodo. Saludamos, vemos las nubes de oxígeno líquido que caen encima de nosotros puesto que está lleno de oxígeno a cientos de grados bajo cero y crea esas nubes y ya la gente se empieza a alejar y todo el mundo se va por lo menos a un kilómetro de distancia. Todo el mundo se aleja y llega el momento, digamos, de la verdad. Tantos años de prepararse para volar al espacio y este es el momento en el que realmente se inicia el vuelo espacial. Siempre digo que hay una diferencia fundamental entre volar una nave espacial y volar un avión que en el avión haces vuelos de prueba con un instructor. Aquí no haces ninguno. El primero es el que cuenta. En el medio vemos una especie de muñequito atado a una goma. Se ve que se va alargando la goma según el cohete va acelerando más y más y más y más. Y al final, también es una pregunta que hace la gente, después de 8 minutos y 38 segundos el cohete se apaga, no dura más. Y en ese momento estamos ya en el espacio. Ahora dentro de un momento veremos el momento en el cual el cohete se apaga y se separa la nave espacial y vemos que el muñequito ese que estaba estirando de la goma empieza a flotar y se va fuera de la imagen. Quemar 200.000 kilos de combustible y oxígeno en 8 minutos y que funcione perfectamente pues es motivo de celebración como es lógico. Este es el panel de instrumentos de la nave Sayus. Pues un poco estilo ruso pero funciona bastante bien. Por ejemplo, estas dos como grifos que hay arriba pues son los grifos del oxígeno que abren y cierran el oxígeno según cojamos el oxígeno de unos tanques u otros. Y ya a esa altura se puede ver la Tierra desde las ventanucos que están a los costados de la cápsula. La nave espacial entra en una rotación que gira una vez cada tres minutos y esto es lo que se ve más o menos desde la ventana mientras está ocurriendo esa rotación. Y bueno, pues a esa altura ya se empieza a ver el borde de la Tierra, por supuesto, la atmósfera que vemos ahí arriba del todo que vemos aquí a la izquierda. Pues este trocito pequeñín es realmente lo que tenemos de aire para todos. Una de las usos de los vuelos espaciales y de las fotos de los vuelos espaciales es concienciar a la gente en que tiene que cuidar el medio ambiente. Después de una serie de horas ahora lo hacen en seis horas entonces lo estábamos haciendo en 48 pues se igualan las velocidades de la estación espacial que está en órbita a 26.000 kilómetros por hora y la nuestra y se tocan de forma suave y después se enganchan de forma completa con unos ganchos y con unos sellos de goma y podemos abrir las puertas tanto la una como la otra. Y vemos esto. Dos personas que llevaban seis meses en la estación sin ver a nadie más que las caras al uno del otro pues se encuentran con tres nuevos. Yo creo que por mal que les cayéramos ese debió ser un buen momento de su estancia en la estación. Aparte que le traíamos la nave espacial para que ellos pudieran volver. Así que bueno pues hacemos estas filmaciones y hacemos estas otras. Lo primero que hacemos es con la misma ropa que venimos de la nave espacial pequeña pues nos ponemos a contestar las preguntas de las personas que han puesto el presupuesto con mucho les damos mucha importancia y después ya nos ponemos directamente a trabajar nuestros instrumentos nuestros experimentos científicos sin cambiarse de ropa pues uno se pone ahí a ya a preparar dentro de una caja de guantes los dos instrumentos científicos. Esta es una caja que se usa mucho en laboratorios no solo en la estación espacial para meter las manos y poder manejar pues muestras biológicas o muestras químicas que pudieran pudieran ser nocivas. Entonces se mete la mano por ahí y bueno la mano el manipular y esto es la manera normal de desplazarse por una nave espacial que es no usar los pies en absoluto más que para enclarte debajo de algo para poderte quedarte parado y si no pues el desplazamiento por la nave pues no utilizar en absoluto los pies quizás tocas en algún lado. Hay un aparato en el techo para hacer ejercicio como vemos y eso es muy importante para las personas que van a estar seis meses porque se pierde muchísimo si no hace uno nada de ejercicio durante seis meses en ingravidez se pierde el cárcel de los huesos y la fuerza de los músculos. Experimentos científicos como este hacemos unas docenas durante en mi caso estuve diez días en la estación espacial y en este caso pues es un experimento neurológico en el que se estudia realmente la persona se pone una imagen que uno ve dentro de la pantalla que simula movimientos etcétera se pone esa gorrilla de electroencefalograma para también grabar esos datos y bueno pues este era uno de los experimentos uno de los que son más visuales de sacar en el vídeo por ejemplo este es el momento en el que lo estamos haciendo flotando y está mi compañero Alexander intentando evitar que yo pegue con ningún trozo de la nave para que el experimento sea completamente en estado de flotación este es un vídeo de física sabemos todos que si un sólido irregular empieza a girar pues lo más normal es que vaya cambiando de giro eso nos dicen las ecuaciones de la física y nos lo ponen en el examen y lo tenemos que saber pero nadie lo había visto hasta ahora porque no se puede hacer eso en tierra con ningún sólido porque siempre se caen y se dan contra el suelo y luego pues luego está la vida cotidiana cuatro rajitas de chorizo que conseguí llevar al vacío y yo tenía que comerme obviamente la primera para que supieran que aquello para que entendieran que eso estaba bueno y luego ya les dejé el resto porque yo chorizo ya como en mi casa no me hace falta comer y se ve la tierra pues ahora últimamente los compañeros han hecho estos vídeos hechos de fotos preciosos esta es la península de Italia aquí vemos el final de la bota de Italia Grecia esta es la forma como uno ve por la ventana no tan deprisa esto está muy muy deprisa pero sí que todo esto que hemos visto pues podría durar a lo mejor 20 minutos no más no es una cosa muy lenta 26.000 kilómetros por hora andan para mucho por la noche pues se ve así una combinación de las tormentas las nubes y las luces que dan las ciudades esta es una que se ve toda España empezando desde la isla del Hierro las Canarias después pues se ve Marruecos menos iluminado hay mucha costa en Marruecos y en Mauritania sobre todo que está a oscuras y ya en España ya no hay ninguna costa que está a oscuras me imagino que encontraréis Burgos será uno de esos que están no me ha dado tiempo a mirarlo no tengo enchufe de eso de láser y por la noche también se ven muy bonitas las tormentas y arriba vemos la aurora todo esto pues uno puede estar si no tuviera que trabajar estaría todo el día mirando por la ventana porque la preciosidad está por ejemplo como esto estoy manejando unos prismáticos pero sin tocarlos con la mano y puedo ver las pirámides como vemos aquí y lo que más se ve de todo es el campo de invernaderos de Almería de la zona del Ejido eso es una zona blanca claramente artificial de una superficie de 100.000 campos de fútbol que un compañero francés que volvió de la estación que estuvo allí tres meses o cuatro o cinco lo primero que me preguntó ¿qué es eso blanco que hay al sur de España? o sea no es que yo haya ido y haya mirado las fotos y haya dicho esto se ve no esto es que ha habido uno que ha estado allá arriba y estaba el tío intrigado eso sí que se ve desde el espacio sin ponerse a buscarlo la muralla por ejemplo china no se ve y de hecho los astronautas chinos les preguntan si confiesan no han visto la muralla china no hay quien la vea por mucho que la miren llegado el momento nos despedimos con una imagen pues un poco inversa volvemos a cerrar con mucho cuidado las dos puertas limpiamos con mucho cuidado las gomitas que hacen que no se pierda el aire de la estación espacial como es lógico y todo esto pues lo documentamos con vídeo y allí se quedan estos dos se quedan seis meses también viéndose las caras el uno al otro nos separamos de la estación otra vez con la misma nave parecida la misma o parecida de la que hemos traído aquí se ve muy bien las diferentes partes de ella y la parte central que parece una especie como una campana pues es donde estamos nosotros nos separamos y después se enciende un momento el motor un ratito el motor para bajar y el resto lo hace la atmósfera se separan las tres partes se queda la parte nuestra sola y vemos que la atmósfera se calienta ahí arriba se ve la ventana la atmósfera se está calentando enormemente y nos da este espectáculo que es un poco preocupante si no supiéramos que la tecnología pues está está bien afinada de manera que todo este gas a miles de grados de temperatura pues los bordes de la de la cápsula sabemos que lo van a aguantar pero bueno aún así ver esto pues da un poco de respeto una vez que ya se ha terminado ese frenado pues se abre el paracaídas y caemos en la estepa de Kazajstán en un sitio lo más plano posible esa explosión no es el golpe que nos hemos dado sino que se encienden seis cohetes que están en la parte baja para amortiguar el último el último momento del golpe y bueno aquí ya vemos que las personas que han estado seis meses que son este es el que este es el que ha hecho la fundación B612 y el otro pues están bastante perjudicados pero una persona como yo que estuvo diez días pues ese efecto es muchísimo menos si yo puedo andar normal no hay ningún problema con diez días así que bueno pues nada nos ordenan miles de cosas nos tratan de cuidar lo más posible nos llevan a la sillita a la reina hasta un hasta un hospital de campaña que ponen allí y allí bueno pues hacemos algo de recuperación de pruebas médicas mira terminan el corazón todas estas cosas básicas y después ya nos llevan directamente a un helicóptero con una especie de esos camiones que tienen a un helicóptero y del helicóptero ya despegamos y enseguida nos transfieren a un avión seguramente si yo hubiera estado seis meses no estaría tan tan alegre como vemos está churruscada la cápsula está completamente negra del bueno del gas que hemos visto a miles de grados de temperatura y con ese camión nos llevan para que no tengamos que andar y lo de la sillita a la reina tampoco se puede hacer mucho tiempo mucha distancia nos llevan con el camión hasta el helicóptero y ese helicóptero ya nos saca de esa estepa enorme que dices y por qué aterrizas en esa estepa tan desolada y es para no tener para que la cápsula no se pegue con nada ninguna roca o un edificio o una fábrica entonces es una estepa donde no hay nada de nada ni hay un río siquiera es totalmente nada más que unas plantillas unas plantucas súper secas esto es todo lo que hay en Kazajstán en cientos de kilómetros y para el tema este de aterrizar en una cápsula pues es un buen sitio ya desde helicóptero ya se ve lo desolado el plano y absolutamente nada que es dicen de Castilla pero hay que ver cómo es eso y aquí se acaba la aventura visible del vuelo espacial después de todo esto después de la banda de música que los médicos te agarren para que no te caigas por la escalera pero que de todas maneras hagas un poco una aparición decente pues ya se acaba la aventura y empezamos la recuperación de los datos científicos etcétera y prepararnos para la siguiente y la siguiente vendrá algún día muchas gracias a partir de este momento quien tenga interés puede formular su pregunta por favor le acerca el micrófono inalámbrico si es tan amable si suben un poquito la intensidad de luz así podremos ver desde aquí quien levanta la mano gracias sí bueno ante todo gracias y merece la pena venir a la conferencia ha dicho que ser muy breve ahora hay una ola bueno una ola una teoría que parece que se va extendiendo sobre la irrealidad del aterrizaje en la luna ¿qué tendría que decir Pedro Duque un hombre que digamos lo ha vivido en sus carnes sobre este tema ¿es cierto o no es cierto o qué? bueno eso todo depende de de la relación entre lo que la gente lee y lo que la gente ve los programas de falacias en la televisión las personas que leen no creen que esa teoría ni siquiera se esté extendiendo entonces eso son cosas que se han inventado hace poco y que no tienen ningún sentido por ejemplo últimamente ha habido un investigador español que ha publicado un libro muy bonito cortito que se llama La conspiración lunar vaya timo pues búsquenlo por ahí en internet y ahí está resumido todo el cómo se hizo quién fue el tío que ganó el dinero inventando estas tonterías y cómo nos engañaron algunos sí por aquí levantaba la mano alguien sobre el tema de electrónica cómo afecta la electrónica al bueno el calor que produce la navidad que hago usted pilotado la electrónica si no estoy un poco nervioso no estoy muy acostumbrado la electrónica cómo la afecta el calor bueno por supuesto el calor el calor es bueno es un poco más que lo que hay ahora en la calle aquí pero es ese tipo de calor que llega a ser que llega a construir que llega a convertir los gases en plasma pues es absolutamente nocivo para cualquier tipo de electrónica eso está claro entonces lo que hay que hacer es proteger a toda la electrónica dentro del caporazón de la nave cerca incluso de los astronautas para estar en el sitio más protegido y eso es ahí es donde está todo metido adentro nada que esté afuera puede ser electrónico en ese preciso entorno es imposible llevar nada de electrónica por fuera de la nave porque todo eso que hemos visto esto son partículas cargadas que es bueno se cargan todo vale gracias sí alguna pregunta más sí buenas tardes muchas gracias por la exposición existe actualmente algún tipo de propulsión alternativa a la que tenemos de cara sobre todo a viajes de larga duración por ejemplo de colonización de Marte algún tipo de propulsión alternativa a la que tenemos sí sí lo que no sé es donde mirar estoy un poco perdido aquí perdón ¿dónde? aquí aquí hacia el centro o a su derecha sí existen por supuesto y ya los tenemos ya los tenemos desarrollados y en operación y de hecho existen marcas comerciales de motores iónicos que tienen una eficiencia muchísimo mayor que los motores químicos que hemos visto aquí lo que pasa es que de momento solo hemos sido capaces de desarrollar motores iónicos muy pequeños que hacen una fuerza pues como del peso de una botella de esta vacía o menos esos se utilizan y son extremadamente útiles para hacer pequeños empujones y hacer pequeñas correcciones a los satélites de de telecomunicaciones por ejemplo que están en órbita para que siempre estén en el mismo sitio etc para utilizarlos para hacer viajes más largos por supuesto hay que desarrollar motores muchísimo más grandes uno de los uno de los que está más avanzado es otro que también está desarrollado por un compañero astronauta que se llama Franklin Chang de hecho es el único que hay costarricense y está desarrollando un motor muchísimo más grande que pretende de momento probar en la estación espacial el problema de los motores iónicos es que requiere una enorme cantidad de energía eléctrica y el problema de darles la energía eléctrica es casi tan grande como el problema de fabricar el motor si hola yo quería preguntarle que opina de la financiación del programa de transbordador espacial americano y de su sustitución por empresas privadas viendo también que han sucedido pues algunos fracasos y que si ve usted que es viable este nuevo enfoque privado de la exploración espacial si se sustituyó el transbordador y y bueno yo por lo que yo entiendo y está expresado por la agencia americana a la que yo no pertenezco pues la idea es centrar la agencia espacial pública en el siguiente paso y está desarrollándose a gran velocidad una nave nueva que sería capaz de ir a asteroides concretamente tiene una misión de ir a asteroides y estudiarlos o podría también ir a Marte esa sería la nave Orión y de hecho está participando también la agencia europea del espacio de parte de esa nave y lo que hicieron fue pues darles el desafío a las empresas privadas a que construyeran cohetes y naves para llevar la carga y llevar los astronautas al espacio no es necesariamente un riesgo mayor es decir como también decía el administrador de la NASA cuando estuvo en Madrid hace un año o dos defendiendo este programa las naves espaciales incluido el shuttle las han hecho todas las empresas es una cuestión de diferente gestión del riesgo ¿quién tiene el riesgo? pues no el riesgo físico de los astronautas sino el riesgo económico ¿quién pide el dinero a los bancos? pues en este caso pedían el dinero a los bancos a las empresas en vez de pedirlo el Estado es una cosa que no cambia mucho la tecnología y cambia solamente la gestión y el hecho de que hayan tenido unos accidentes pues es realmente una desgracia muy grande pero los cohetes son difíciles y los cohetes públicos también como el cohete Progress que lo fabrican o sea el Progre Sayus con la nave Progress que ha tenido también un accidente pues tampoco es algo que esté financiado con este esquema ¿no? de que el Estado compre los servicios a las empresas yo estoy de acuerdo con que esto hay que hacerlo y hay que empujarlo en algún momento y ya está y lo que hay que hacer es seguirlo de la mejor manera posible hemos hecho esto con los satélites de observación recientemente y hemos hecho hace ya mucho tiempo que los satélites de telecomunicaciones los compran las empresas privadas se mueven en el mercado como en todo y eso como he dicho pues el que pide dinero al banco es una empresa y no lo tiene que pedir el Estado entonces yo creo que es una evolución completamente natural Buenas tardes aquí Buenas tardes mira quería preguntar cuando estás en la estación en la estación espacial en un entorno sin gravedad en un entorno sin gravedad no se producen mareos no hay pérdida del sentido del equilibrio se sabe se tienen referencias porque la nave está girando ¿no? Bueno la ingravidez en sí produce obviamente desorientación los humanos no están adaptados naturalmente a eso y aproximadamente la mitad de las personas que van al espacio sufren algún tipo de molestia hay gente que se pone a morir de mareo y de vómitos algunos pocos y luego si no hasta digamos el 50% de las personas pues tienen alguna molestia de esto y eso pues es normal el hecho de que la nave gire al principio pues fastidia bastante más todavía algunos por eso ahora estamos haciendo una aproximación que dura menos seis horas en vez de las 48 y entonces se evita ese giro precisamente creo que uno de los motivos debe ser ese y y bueno lo que sí que ocurre es que al cabo de unas 48 horas hasta el que se ha puesto peor ya se ha adaptado a esto el cuerpo la mente humana se adapta rápidamente y en fin todo el mundo está más o menos feliz desde el punto de vista del sistema del equilibrio al volver a tierra se produce la misma adaptación y hay gente que lo pasa fatal también me gustaría saber si ha cambiado de alguna manera tu manera de ver las cosas al ser habitante de la tierra salir y volver si ha cambiado tu perspectiva del mundo y de pensar o a tus sentimientos si ha cambiado algo bueno yo si eso es una cosa es una pregunta que hace la gente bastante porque piensan que hacer un vuelo espacial pues podría cambiar de forma fundamental a la persona yo a eso suelo responder que toda la preparación anterior al vuelo espacial los años que estás viajando unos países y otros conociendo mucha gente estando en medio de un grupo de científicos que todos te quieren enseñar cómo funcionan sus experimentos y normalmente hablando con los propios profesores o los propios doctorandos que los han inventado pues todo eso te cambia mucho más que nada más que el ir al espacio el ir al espacio pues cambia poco a las personas lo que les cambia es el entorno del ir al espacio por ejemplo pues yo me hubiera muerto antes del espacio de estar aquí y hablando a tanta gente entonces a eso ya me ha cambiado no he tenido otro remedio que cambiar en ese sentido y eso es el tipo de cambios que se producen no suelen ser de haber ido al espacio y de volver sino de todo el entorno y de cómo el cambio de cómo te mira la gente por haber ido al espacio Hola aquí Buenas tardes mi pregunta es acerca de la basura espacial ¿representa un problema para la Tierra o para los viajes espaciales y si existe algún proyecto algún sistema para su procesamiento? Sí es un problema que está un poquito relacionado con el de los asteroides es decir las tecnologías a veces pues podrían cruzarse desde uno del otro representa un problema real para los vuelos espaciales y para los satélites ya hemos tenido algún satélite útil bueno que ha observado la Tierra que ha colisionado con otro y se ha destruido completamente y eso pues obviamente es un problema la estación espacial cada día hay un grupo de gente que calcula las órbitas de objetos que llamamos basura que son de diversa clase ¿no? como unos 10.000 objetos calcula las órbitas las órbitas de todos ellos las propaga unos cuantos días hacia el futuro y ve si alguno de esos es un trabajo ímprobo que hacen los ordenadores ahora ya claro si ve si alguno de esos podría chocar con la estación espacial y cada dos o tres meses nos toca cambiar nos toca frenar o acelerar la estación espacial para no darnos con uno no es virtual el problema el problema es algo en los que estamos permanentemente ¿cómo se eliminaría? el problema grande de la basura espacial es que todos los objetos van a 26.000 km por hora no es una cosa fácil pillar algo que va a 26.000 km por hora y además tiene una gran cantidad de energía es una bala pues va como mucha mil así que un tornillo a 26.000 km por hora pues es casi como un misil entonces no se puede parar así con la mano ni con un trozo de metal ni nada entonces lo que tienes que hacer es acercarte por detrás igualar la velocidad y después hacer algo entonces esas tecnologías se están desarrollando están en estudio de momento y bueno de momento vamos a intentar al menos eliminar la basura espacial gorda gigante porque hay trozos de cohetes muy grandes y eso parece ser que ya dentro de un par de años ya tendremos alguna tecnología para eso buenas tardes muchas gracias por la charla y enhorabuena por la trayectoria Pedro muchas gracias bueno dicen por ahí que hay dos tipos de personas los que quieren ser astrónomos y los que quieren ser astronautas tú en realidad participas un poco de las dos partes porque observas el espacio desde aquí y además has estado en el espacio y por ahí va un poco mi pregunta centrada en el ámbito de la astrobiología y más en concreto de la exploración de Marte hay dos visiones ahora más o menos una es seguir con las misiones robóticas tipo más 2020 y avanzar hacia allá incluso algunas para buscar vida específicamente y otra otra corriente como bien sabes que es priorizar la llegada de humanos a Marte es decir la huella que se puso en la luna en el 69 pues ponerla en Marte lo antes posible en esa doble perspectiva tuya en esa doble visión de estudiar el cosmos desde aquí y llegar al sitio para hacer cosas tú ¿por qué te inclinarías más? ¿por avanzar definitivamente hacia la exploración humana de Marte o seguir durante bastantes años o décadas con misiones robóticas? Muchas gracias Bueno a mí me parece que solo hay una exploración que es el enviar exploradores o exploradoras a un sitio eso es exploración lo otro es estudio o o o como se quiera llamar ¿no? y eso lo digo porque ese tipo de exploración es el que a la gente le hace ilusión y la gente son los que pagan al final entonces las cosas están todas unidas y hay que hacer cosas que le hagan ilusión a las personas para que los estudiantes también se metan en esas carreras y estudien esos problemas para que pongan el empeño y el entusiasmo y todo vaya para adelante no es no se puede tomar una decisión de a qué línea hay que ir solamente con los criterios de cuatro señores barbudos que están en un congreso científico porque luego no llegan a nada que no entienden el resto del mundo entonces eso por un lado que lo que a las lo que a la humanidad le hace ilusión y le provoca la sensación de que se está avanzando extraordinariamente es ver a gente hacer cosas nuevas e ir a sitios que no se ha estado la exploración en sí porque todo el mundo que de todo el mundo que yo me encuentro por la calle 80% me pregunta que qué tal estuve en la luna pues porque la gente lo que ve son las cosas realmente señaladas las hazañas o las exploraciones que abren los caminos y eso hay que hacerlo la única la única duda sobre ir a Marte es quién va a ir primero no sé si hay que ir o no ir y volverá a ver quizás si no si no cambia mucho el mundo volverá a ver otra carrera como la que hubo para la luna quizás no entre los mismos actores pero la habrá seguro porque eso trae una gran cantidad de beneficios de imagen y de imagen propia es decir de cómo las personas se sienten a sí mismas el haber participado en una cosa de esas Estados Unidos cuando estaba en la carrera por llegar a la luna y cuando llegaron pues todos los 160 millones de americanos estaban todos orgullosísimos de lo que habían hecho aunque sólo habían participado unos cientos de miles y luego pues la otra el otro aspecto es que para poder estudiar correctamente por ejemplo el planeta Marte pues tenemos que enviar aparatos de medida pues buenos fiables con redundancia cosas que se parecen a lo que tenemos en los laboratorios de biología y al final cuando sumas todo la masa o el peso que tienes que llevar a Marte pues te sale un peso que al final se parece mucho al peso de llevar también astronautas es decir cuando las naves espaciales robóticas se hacen muy sofisticadas lo bastante sofisticadas como para hacer los descubrimientos a veces ya da lo mismo meter gente dentro que no y desde luego conviene mucho para que lo manejen así que pues desde ese punto de vista yo estoy sobre todo porque no se pierda de vista que la exploración va a ser con personas y no nos pongamos del lado de los que van a decidir no ir simplemente ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí Sí En cuanto a la inversión en tecnología espacial en España ¿te gustaría ver más inversión gubernamental pública o más inversión privada y cómo puede cambiar esto en los próximos años? Bueno me gustaría ver de las dos desde luego pero en este sentido cuando se trata de abrir caminos tecnológicos que todavía solamente son necesarios para hacer viajes espaciales o algo muy muy complejo pues suele empezar toda la inversión privada empieza solo si ha habido antes la inversión pública porque la inversión pública hace que las empresas inventen todas estas cosas que solo hacen falta para ir al espacio pero luego ya cuando están inventadas entonces viene toda una serie de gente que sabe o sea que que se le ocurre cómo utilizarlo esto en la vida de todas las personas como las cámaras digitales que las inventaron para ir a las naves espaciales a Júpiter nadie quería tener cámaras digitales pero hacían falta porque desde Júpiter no ibas a mandar al carrete y mira pues ha sido un buen invento y así miles y miles y miles de cosas que se hacen incluso solo los métodos es decir el método el método más fiable que hay de hacer programas de ordenador que funcionen y que tengan fiabilidad interna y que funcionen seguro todos esos métodos están desarrollados para la industria espacial y después pasados digamos a las otras industrias y luego hay otro aspecto importante y es que las inversiones en este caso son de verdad no son como dicen vamos a invertir en una doble carretera que vaya al mismo sitio pues esto no es invertir esto es gastar ya tenemos una carretera pues para que tenemos dos esto es invertir de verdad en el sentido de que cualquier tipo de estudio que se hace económico dice que los estados que ponen más dinero en el espacio recuperan mucho más dinero luego para la economía en términos de competitividad en términos de más inventos más gente que se apunta a las carreras de ingeniería entonces por ese sentido pues cuanto más se invierte más se gana es como es un poco como tener un fondo de inversión que siempre dé resultados positivos pues cuanto más compre mejor ¿qué hay que hacer para ser astronauta? si ya te veo de naranja muy bien te has puesto de pie ¿qué hay que hacer? pues lo primero que hay que hacer desde luego es bueno visto la lista de cosas que pedimos desde luego hay que estudiar una carrera de ingeniería o de ciencias cada uno la que más le guste y la que más le inspire y la que más le y la que más le haga que en vez de estudiar en vez de ser estudiar un esfuerzo sea un gusto y esa es la carrera que tiene uno que elegir y después pues lo siguiente otra cosa que hay que hacer en paralelo a la vez es mantener mucho la salud no hacer cosas que vayan muy en contra de la salud de uno hacer deporte jugar mucho ser activos saltar correr porque al final te lo van a pedir después no solo te van a pedir lo que estudias sino también te van a pedir ser operativo y ser capaz de hacer cosas fuera de los libros y con esas dos cosas pues ya va ya va uno bien encaminado luego ya el futuro dirá aquí hay una sí, sí sí, hola bueno mi pregunta es más relacionada sobre el tema del turismo espacial en qué punto está me refiero si está estancado si está realmente avanzando y luego si está simplemente siendo llevada por empresas privadas como puede ser el caso de Virgin creo o también están metidas las agencias como la ESA o la NASA sí el turismo espacial estaba antes del accidente que tuvieron el año pasado los de Virgin pues estaba a punto de salir ahora pues tardará a lo mejor otro año o así pero no está parado en absoluto están simplemente haciendo las modificaciones necesarias en el diseño porque claro el accidente les abrió los ojos que había algunos fallos eso está pensado pues eso te digo pues eso el año que viene o al otro empezar y luego hay otras empresas también que están intentando competir con ellos así que va a estar movida la cosa seguramente en alrededor del año 2018 o así habrá varias posibilidades yo pienso que todo lo que sea que haya una gente muy rica que se gaste mucho dinero y que al final todo eso acabe en sueldos de ingenieros me parece fantástico tendrán que tener cuidado tendrán que hacerlo lo mejor posible y en algún momento veremos el siguiente desarrollo espero que cada vez sea más barato espero que todos puedan ir y si no pues por lo menos espero que haya el siguiente paso que hagan también hoteles en el espacio para estar tiempo allí y por qué no y no hay ninguna no hay ninguna barrera mística que separe en la tierra donde estamos todos y arriba que es donde solo pueden estar los privilegiados todo está al acceso en general de todo el mundo y esperemos que los precios pues también bajen como bajamos los de la aviación durante los años 50 y 60 bien sí pero ya la última porque nuestro invitado tiene que viajar sí por favor hola sobre la exploración de Marte me gustaría conocer su opinión sobre que se habla de los vuelos de Marte de no retorno a nivel moral o a nivel personal que opina o técnico bueno yo opino sobre todo desde el punto de vista técnico que eso costaría el mismo dinero que si lo hiciera una agencia espacial y que en principio hasta hace unos meses pues decían que tenían dinero y yo digo bueno pues vale pues es otro otro caso de montones de dinero gastado por gente muy rica que acaba en los bolsillos de sueldo de unos ingenieros que pueden dar de comer a sus hijos y me parece muy bien pero como no hay el dinero y lo estaban intentando hacer con una especie de programa de televisión tipo Gran Hermano y tal y ya la productora ya no quiere pagar pues eso no tienen ningún viso de ir adelante no creo que fabriquen ni un cohete de feria desde el punto de vista moral no lo sé eso por supuesto lo que es inmoral es no explicarle bien a la gente como iba a ser su vida ahí arriba entonces eso lo hicieron hicieron unos estudiantes de doctorado de Estados Unidos hicieron un buen estudio sobre lo que decían que querían hacer y eso como se traducía en términos de ingeniería y la verdad es que la gente se iba a tirar allí pues muchos muchos años que solo iban a estar reparando cosas iban a estar todos metidos dentro de una pequeña sitio no iban a poder pasear por fuera porque no iba a haber naves que les llevasen los suministros iba a ser una vida verdaderamente miserable según la predecían los ingenieros así que bueno pues desde ese punto de vista pues mira menos mal que no ha salido para adelante Sí, bueno la última ya por favor Sí, sí oye Bueno en primer lugar enhorabuena y gracias por la conferencia porque creo que la divulgación de la ciencia y la investigación del espacio es muy necesaria me pregunta rompe un poco los temas que se han propuesto porque creo que sus compañeros de profesión y otras profesiones similares como son los pilotos tanto militares como civiles pues es un colectivo que con una gran preparación manifiestan un número de contactos vulgarmente conocidos como fenómenos OVNI objetos volantes no identificados de hecho su compañero John Glenn el que estuvo creo que en la misión con usted recientemente ha tenido unas declaraciones un tanto sorprendentes entonces mi opinión sin quizás entrar en esos extremos es ¿cuál es su opinión sobre la existencia de civilizaciones extraterrestres avanzadas? y por supuesto si ha tenido alguna experiencia al respecto gracias bueno menos mal que no está aquí John Glenn porque seguramente le tiraría el zapato porque no ha hecho ninguna declaración de esas ningunas y no yo no conozco a ningún compañero mío que haya dicho en absoluto que haya visto ninguna cosa que no se pueda explicar las cosas que ven los pilotos pues 80 o 90% se explican al final y otras pues quedan sin explicar porque no están suficientemente bien detallados los datos no se puede no se puede saber lo que el señor vio o no vio y de momento todo indica que no ha habido nunca ningún tipo de extraterrestres que han venido a la tierra es pena pero no lo que pasa es que eso no quiere decir que a lo mejor en el resto del universo tan inmenso pues no puede haber civilizaciones o bueno desde luego vida por ejemplo vida simple vida más compleja vida inteligente civilizaciones yo eso no lo puedo descartar en absoluto no tengo ni idea pero dato ni uno solo que se sepa hay suficientemente contundente para que digamos que ha venido algún día alguna civilización extraterrestre a visitarnos y han venido por supuesto sin saludar pues si hubieran saludado pues estaría la cosa estaría clara no sé desgraciadamente pues es así porque las distancias del universo son muy largas y son muy grandes y es bastante es lo más probable de hecho que nunca veamos a nadie del universo por lo lejos que están muy bien pues muchas gracias Pedro estaríamos horas hablando con él pero por razones de agendas tiene que viajar y la garganta también muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia muchísimas gracias a él por la brillante conferencia y sobre todo por la accesibilidad que ha tenido la amabilidad respondiendo a cuantas preguntas le hemos querido formular y con este acto académico pues declaramos inaugurados o declaramos inaugurada la vigésima edición de los cursos de verano de la Universidad de Burgos muchas gracias y buenas noches gracias 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 por ver el video.